Entonces, importante en la habitación donde duermes no tener luz, tener persianas o cortinas o algo que tape toda la luz de la ventana lo máximo posible. Se puede uno también poner un antifaz que no tenga ninguna presión, quitar pilotos, lucecitas de la televisión, del móvil, del despertador luminoso, el pilotito de la luz para ir al baño. Cuanto más oscura esté la habitación donde dormimos, más reposan los ojos por la noche. Esto es importante. Y si vas a hacer el palmeo antes de ir a dormir, ya tumbado en la cama, entonces quizá te quieras poner un pañuelo o un cinturón o una cinta para sostener los codos porque si no se te van a ir para los lados cuando estás tumbado. O te puedes poner un cojín encima del pecho para que te sostenga los codos en su sitio. ¿Les quedó claro cómo se hace el palmeo? Vale, pues ya les...